Hola, hoy les traigo un video de mis compras de accesorios y de ropa, no es mucha ropa, de accesorios más o menos, pero vamos, venga con la introducción. Estás viendo Retro Rose, solo por YouTube. ¡Comencemos! Retro Rose, solo por YouTube. ¿Qué hice? Son más accesorios que ropa porque últimamente estoy comprando como que más accesorios que ropa, de verdad que sí, pero les voy a mostrar lo que compré. No son tantas cosas de ropa y voy a ir súper rápido porque luego ya saben cómo me pierdo ahí hablando. Ok, bueno, miren, lo primero que compré fue este, que es como una sudadera, sí, como una sudadera corta, como un crop top y tiene ahí como un leopardo. ¿No? ¿Sí es un leopardo? ¿O qué es Ashanti? No lo sé. Bueno, pero es así y es manga larga. Y esta me costó súper barata, de verdad, me costó 17,80 y bueno, queda muy padre. Después compré unos shorts que, déjenlos cierro porque esta ropa como me la había medido hace rato. Bueno, me compré estos shorts que son como militares, como marineros, pero quedan como, así como los que usa Katy Perry, ven que es como de cintura alta y cortititititos. Ah, bueno, pues así quedan. Y la verdad, estos shorts me costaron muy baratos, me costaron 12,80, ¿ok? Y, a ver, luego me compré esta falda que es como si fuera un tutú. No sé si ustedes recuerdan que yo tengo una falda que ya, que creo que, uh, me la han visto millones de veces, que es como un tutú, pero como de encaje. Este se me hace que es como tul, pero la verdad me la compré porque no me van a creer cuánto me costó. Por eso dije, no la voy a dejar desaprovechar la oportunidad, porque me costó solamente 13 dólares con 80 centavos. Así que está muy bien la falda. Y luego me compré esta sudadera, que es como blusa sudadera. Así. Es así. Tiene ahí un bolsito por enfrente. Es como gris deslavado. Y de atrás me gustó el detalle del cierre. Se ve como muy original. Se ve muy bonito. Y esta sudadera me costó 17,80. Ok. Después compré una falda. Que esta estaba en descuento. La falda es como un color esmeralda, algo así, ¿no? Como verde esmeralda. Y esta falda, este... Estaba en... A ver, es que lo vi, el precio regular... Era de 15,80. Pero se quedó en 10 dólares. O sea... ¿A poco no te la comprarías tú? 10 dólares. Y tiene muchas combinaciones. Por eso la compré. Y también me compré este vestido que yo creo que este... Ay, ya me lo vieron en uno de los videos anteriores. Y es así. Está muy bonito porque es una tela como... Muy delgadita pero floreada. Y los hombros son como aglobaditos. La verdad no les enseñé así con mucho detalle la ropa. Porque toda esta ropa la pienso... Pues obviamente utilizar. Y en los outfits que vaya haciendo y así del diario... De que me haga diariamente o como sea. Pues voy a ir usando esta ropa y así ya la podrán ver en fotografías en el blog. Con más detalle. Ok. Esta me costó... Este vestido me costó 22,80. Ok. Después me compré una falda. Esta falda... Está como que muy chiquita pero estira demasiado. O sea que... Se ve chiquita pero queda bien entallada el cuerpo. Esta falda me costó... Súper barata. 7,50. Oh my God. También me compré este vestido que... Es como un vestido pero como que blusón al mismo tiempo. Ok. Me gustó mucho porque se ve como que... Muy... Como... Setentero o como retro. No lo sé. Pero se ve muy padre. Y es así. Y no es tan largo. A ver. Es que con esta mano no puedo. Llega como... Me imagino que llega como a la mitad del muslo. Y en la orillita pues tiene así. Y las mangas son igual. Como color vino al final. Y la tela muy bonita como ya para el otoño. Me gustó muchísimo de verdad. Y esta me costó 22,80. Y hablando de otoño y estas temporadas que ya se vienen. Me compré este jacket. Y me lo compré porque estaba súper barato. Estaban las ofertas. El precio regular era de 32,80. Y me costó 14,99. O sea 15 dólares. Vean lo que bonito es. El color. La tela. Todo me gustó. Y siento que queda muy bien con muchas combinaciones. Bueno chicas. Pues ahora vamos con los accesorios. Porque ya saben que yo me tardo mucho con estos videos. Bueno chicas. Pues vamos a comenzar con los accesorios. Ya saben que yo amo los accesorios con locura. Y bueno. Primero voy a empezar con esta. A ver. Esta. Este es un gorrito. Y está muy padre. Porque es como con un moñito aquí. Un lacito. Y este solamente me costó 6,80. Y nada más me traje este. Porque había otro. Como un grisecito. Como con otro lacito. Y wow. Me encantó. Pero no sé por qué solo me traje este. Ahora les voy a mostrar los anillos que compré. Incluyendo este que traigo por cierto. Este lo compré. Todos. Todos de Forever 21. Este me costó como 6 dólares creo. Pero es una piedra muy bonita. Se ve muy padre ¿verdad? Bueno. También. Este fue uno de mis favoritos. Porque son como dos triángulos. Es que me. Me los quiero. Me los quiero ir poniendo para que vean cómo se ven. Miren. Se ve muy bonito este. Este me costó 4,80. Todos los anillos de Forever 21. Están más o menos en ese precio de 5 dólares. Por ejemplo. Este me costó 5,80. Es una como piedrita. Como color. Blanca. O crema. O no sé. Ok. Después este corazón. Este me costó súper barato. Nada más me costó 2,80. O sea. Oh my God. 2,80. Muy barato. Y luego. Me compré este. Este me gustó. Porque. No sé si han visto. Que están súper de moda. Todos los. Estampados como. De galaxias. Así en las playeras. Estampados como con galaxias. Así. Cosas así. Y este se me hizo así. Me gustó muchísimo. Y me costó 3,80. Y es así. Ok. Y ya por último. Me compré este lacito. Con muchos. Brillitos. Me costó 5,80. Y es un anillo doble. A ver si me lo puedo poner. Para que vean como. Ay. Como queda. Creo que sí. Ajá. Miren. Queda muy padre. Bueno. Pues estos son. Ah no. Me falta un anillo. Ay. Ahora ya no me sale. Ajá. Ok. Y este que me gustó. Porque es muy grande. Y me costó 4,80. Y este prácticamente te tapa todo el dedo. Queda muy bonito. Y mis ojos rojos. Bueno. Es porque ya es tarde. Y yo estoy aquí grabando. Si pudieran verla ahora. Se quedarían así. Ah. ¿Por qué grabas esas horas? No importa. Todo sea por los videos. Bueno. Vamos a seguir con las pulseras. Y me compré esta pulsera. Así como. Es de imitación piel. No vayan a pensar que es de piel. Y es así. Está bien padre. Me gustan mucho estas pulseras. Así como. Como. Que se ven como si fueran de piel. Esta me costó. A ver. Déjenme ver si está el precio por aquí. Me costó 8,80. Pero. Wow. Me encanta. Después me compré esta otra. Este es un brazalete. Dorado. Pero tiene esta como piedra aquí. Y este. Aquí tengo el precio en la etiqueta. Ya se la quité. 8,80 también. Ok. Y. ¿Qué más? A ver. Luego me compré estos aretes. Ah. Me compré estos que traigo aquí. Déjense los enseño. Para que vean. Ay. Ahora ya no me sale. Ah. Es que trae las. Ok. A ver. Me compré estos. Pero son muy bonitos. Porque tienen como unos triangulitos. Me encantan estos aretes. Se me hace que se ven muy muy padres. Estos creo que me costaron como 3 o 4 dólares. Más o menos. 3 dólares. Y luego me compré estos que parecen unos ojos. Y estos me costaron 4,80. Y me encantan. Me encantan. Y ya por último estos. Estos. Antes de comprarlos. Le pregunté a la chica que tiende ahí en la tienda. Que si estas eran plumas de verdad. Y me dijo que no. Que eran imitación. Que no son. Que son imitación. Que no son verdaderas. Que son sintéticas. Entonces me tranquilicé. Y los compré porque me gustaron mucho. Me costaron 4,80. Ok. Y ya por último. Me compré. Estas gafas. Que tienen así toda la orillita dorada. Corre lo dorado desde aquí. Así. Todo, todo, todo. Hasta acá. Y la verdad estas gafas muy baratas. Solamente 5,80. Y se ven muy. ¡Ah! Me pico un ojo. Se ven muy cute. Bueno. Pues estos son. Y me faltan los collares. Ok. ¡Ah! El Shanti está aquí enfrente de mí. Me dice. ¡Mamá! A señas me dice. Tu esmalte. ¡Ah! Este esmalte me lo compré en Walgreens. Me costó como 1,99 o algo así. Y es un como un rosa de mírame a fuerzas que te dejan ciego. Bueno. Pues este me gustó mucho. Ya después me las pintaré para que vean cómo quedan. Ok. Y ya les cuento cómo me da. 1, 2, 3. Grabando. Si vieran cómo hago aquí mis cortes. Cuento en mi mente. 1, 2, 3. Vamos. No. No es cierto. Bueno. Sí. La verdad. Sí. Bueno. Les voy a mostrar los collares que compré. ¡Oh! Yo estoy enamorada de todos. Bueno. Voy a comenzar con este. Que este es un panda o algo así. Un osito panda. Y vean qué bonito. Es muy bonito. Este me costó 4,80. Ok. Muy padre. Después me compré. Es que los estoy acomodando aquí porque luego se enredan las cadenas y uff. Se hace un revolú. Bueno. Me compré este que... ¡Oh my God! Cuando lo vi, de verdad, no lo podía... No lo podía dejar ahí. Me costó 7,80. Juzguen ustedes con sus propias palabras. Vean qué bonito. Qué bonito. ¡Guau! ¡Ay! Casi hasta me quedó ronca de... ¡Guau! Me gustó mucho así. Este con 80. Es que aquí está Shanti. ¿O qué? Ya, Shanti, no te ríos. Bueno. Bueno, ya, ya. Después me compré este collar que tiene la cadenita como de... No crean que es de verdad. Es como de cuero, pero falso. Ya. Y este. Y es así. Es como una botella. ¿Ya vieron? Y se ve muy padre. Y este me costó 6,80. Les prometo que los outfits me los voy a ir poniendo para que vean como... Como quedan, ¿ok? Después me compré este... Esta pluma. Este me costó 4,80. Y es una pluma bien padre porque aquí tiene como una perlita, un brillantito. Y... ¡Ya, Shanti! Voy a hacer una pausa. Este. Me quedé en este... En este... En este collar de... De pluma. Y bueno, este les estaba diciendo que me costó 4,80. ¡Ay, un mosco! Se metió un mosco. Bueno. Luego me compré este que se parece mucho al que les mostré, que es como de triangulitos. Este me costó 8,80. Pero este diseño se me hace como que muy original porque mezcla como que... Como que lo romántico con lo rudo. Vean. Las perlitas y estas cositas, cuernitos o no sé qué sean. Como que... Este me gustó mucho porque tiene como que una mezcla original. Y bueno, 8,80. Sí, ¿verdad? Y ya por último en collares me compré este. Este me costó 10,80. Y... ¡Ay! Pero vean. A ver si lo... Los voy a ir pasando así. Aquí tiene como una pedrita. Luego aquí tiene esto. Luego aquí como que la misma cadena hace un nudo. Otra vez esas piedritas. Este triángulo. Este rectángulo. Y ya por último termina en esta piedra preciosa. Con esto. Bueno. Pues este collar. Es así. Pero... ¿Saben? Pienso que este color está... Está muy de moda. Porque justo apenas me compré unos zapatos con este tono. Y la falda... Miren, vean. Como que siento que... Vean. ¿Ya ven? Como que se está usando uno. No lo sé. O es mi imaginación. Creo. Y bueno, chicas. Pues eso es todo. Ah, no. También me quedan estos dos anillos por mostrarles. Pero estos no son de Forever 21. Estos son de Target. Y este me costó como 7,80. Como 8 dólares. Pero les quiero hablar acerca de estos. De lo que venden de bisutería en Target. Porque yo tengo varias cosas de Target. Y no es por nada. Pero duran muchísimo. Y hay anillos que luego... Si tú te lo pones. Te dejan como que una marca verde. Cuando son un poco corrientes, ¿no? Digámoslo así. Estos no son de lujo. Pero si tú te pones estos. Cuando te los quitas. Al pasar del rato. No te dejan esa marca como verdosa o así. Y me gustan mucho. El material con que están hechos los accesorios de Target. Se los recomiendo mucho. Y bueno, pues... Ah. También les quería mostrar. Una bolsa. Que compré en Target. Y es esta. Es amplia. Y me gustó mucho. Y la agarré en oferta. Porque me costó como 13 dólares. Ya. Con mi descuento y todo. Y es así. El color está muy padre. Y muy espaciosa. Muy espaciosa. De verdad. Ahí adentro ahorita nada más traigo mi cartera. Vacía, por cierto. Y bueno, pues así. Y la estoy usando para todos los lugares porque tiene mucho espacio y es lo que me encanta. Bueno, creo que hasta aquí. Eso es todo. Bueno, pues sí. Olvidaba mencionarles de las uñas. Que ahora creo que sí la luz permite que se vea. ¿Sí se vea Shanti? Ok. Bueno, vean. Me pinté las uñas de un azul. Así como azul marino. Y luego arriba me puse como glitter. Pero me puse un esmalte que está bien bonito. Miren. Es así. Este creo que es de una marca que es como una submarca de OPI. Porque aquí dice, es como una submarca de OPI. Aquí les voy a dejar en la cajita de información o aquí un texto, el número y todo eso. Ok. Pero está súper bonito. Me gustó muchísimo. Y bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Porque me gusta, como les digo, que se están utilizando todo esto de estampados galácticos. Con muchos brillos. Dije, me quiero hacer unas uñas algo así como bien brillosas. Que se vean padres. Y para el verano quedan bien porque sales afuera. Y guau, el sol les da y brillan muy padre. Y otra cosa que les quería mostrar es este reloj. No vayan a pensar que les estoy presumiendo. Para nada. No, no es eso. Es que mi esposo está trabajando ahorita afuera. Entonces está viniendo a vernos como una vez a la semana más o menos. Y el día de hoy que llegó me regaló este reloj. Y me gusta mucho porque es de Apple. Pero vean, está bien padre porque tú lo aprendes. Y es un reloj. No lo van a ver al derecho porque lo traigo así. Tendría que voltear la mano. Pero bueno, así. Y es un reloj. Es touch. Pero al momento que tú le das un click, puedes escuchar música. Como por ejemplo, vamos a ver aquí. Es como un iPod a nano, pero es reloj. Y aparte de esto se puede quitar. ¿Ven? Se quita y se pone. Y pues trae sus audífonos así. Y me gustó porque te lo puedes llevar para todos lados. Como si fuera un reloj normal. Y lo traes escuchando tu música. Lo conectas a... Por ejemplo, lo puedes conectar al auto. Lo enchufas. Escuchas música desde aquí. Y hasta para hacer ejercicio, yo creo. Se ve muy padre. Me gustó mucho. Como les digo, es touch. Nada más que... A ver. Ahí le puedes ir este... Ahí le puedes ir dando... Cambiando la música. Y está bastante bonito. Y bueno, chicas. Pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y no me haya extendido tanto como siempre. Y bueno, pues me despido. Pasen al vlog porque ya saben que siempre actualizo. Únete a Facebook. Dale like. Y suscríbete al canal. Es gratis. ¿Ok? Un beso a todas. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Se cuidan y ya saben. Buenas vibras siempre. ¡Uh!